Así se habla, perra El chuster dijo nos lo chingamos ¿Ahí con ustedes? No, de por acá, güey Ah, pero es que estás enfrente Hay que encerrarnos en la bóveda, chinguesumadre Ah, es que era mi espalda, güey, era mi espalda, güey Te digo, el chuster no más quiere que le adivines con que le digas de atrás, enfrente, güey Hay uno ahí, eh, cargándola ¡Aaah! Efectivamente Hay uno rompido Se va a estar fuera, güey ¡Trofía otro! ¡Trofía otro! ¡Gigi! Ah, pues sí, pasó lo que dijo Les dije, güey, que Aquí tiene que tener fe en el equipo, güey Yo tuve fe, yo tuve fe Un poquito no tuvo fe, güey Un poquito no tuvo fe, güey Un poquito no tuvo fe, o sea, ajá Oye, es que conozca a mi equipo Ah... Ahora sí A la b este, así, güey A la b, la b, la b ¿Cómo se llama? ¿La pistola que hace daño? La pistola que hace daño, güey Vamos a huevo, güey A huevo La win, man, la win, man No, no, no No, pues sí, güey Ay, eso era mío ¿Hay otra, güey? Ay, no, mami ¡No me cierres, culo! Se te va a abrir Hola Hasta que me ruché en culo Que me ruché Tienen que matar a mi compañero Porque me dieron una mochila dorada Y un poco dorado, relleno de la transformación de roda Tienen que matar a mi compañero, porque me dieron una mochila dorada ¡No, no, no! Fue uno, fue uno Tú ya no estás Y no, ya vayó ¡No, ya, vayó! Te sube, tan chulero Y por favor de la compañía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tira mierda ¡Seguo! No me jodan ¿No había otro? ¿No sé? Sí, también me dieron pura mierda Hay gente de luna, no me acuerdo No me dio ni mucho No sé ¿Para dónde vamos? Bueno, era Ay, no Uy, hay berenilias Sí, hijas de puta, güey ¿Por qué te quedaste ya? ¿A poco puedes llegar tan lejos? Sí, güey Vale, la cae No, no, no No, no, no Van por ti, van por ti Es que pinche es la agua, güey Pues si hubieran seguido, güey Sí, hay uno ¡Corran, ahí! ¡Corran, ahí! ¡Corran, ahí! ¡Corran! 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 ¡Falta uno, chuster! ¡Falta uno, chuster! ¡Falta uno, chuster! ¡Es fúrate! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Está, cuatro, tres, un barro! ¡Fuerte! No tengo, 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 ya ven la sierra, no tienen fe en el equipo Si no tienes fe, si no tienes fe, si no tienes fe, la neta si me mame No, si, si me mame, me mame la neta Voy a ir a Willman por ahí De nada Yo me ponisito de orejo, le dije a mi mami me lo pompas Ella dijo no, no te compro nada ¿Qué puta cantaste la cuarta? Ah bueno, si, te equivocaste, es de cuarta ¿Cómo fue eso? Este, no sé, pero mira, salió bien Ah, no sé güey, venía en la pendeja, güey, en el celular, güey, tal vez era eso, subí en automático, güey Hasta me saqué, hasta me saqué de feo cuando abrí la puerta, güey, todo oscuro y a la verga, que feo Y que me gritan Que porque abría la puerta así y se enojó, güey Uy, güey Te dejo ahí Tengo 11 también, si les falta, me dice No mames la cua 11, tengo 3, güey Pues pa' qué no traes más, pendejo, ahí estaban ahí donde estábamos looteando, güey Por la madre, yo más siempre tuve, güey No, si, si lootea al último, güey, lootea al último, esas madres, güey Ay, pendejo, casi no le atino Todos sabemos que tú nunca metas al último, chaval No, ese pendejo, esa es la saga de Luz, dígame, güey Ay, te dejo tener Seguro de acá, no venía juntos No, déjame algo, polero Mío Te robaste, te la cua Yo no robé nada de Laga, güey No me sirve No se crean, no se crean Ah, sí me la quito Oh, pues pues la marcaste y todo, güey Ahí está, ahí está, güey Ahí está, ahí está la tuya Pues tú la marcaste pendejo Matando un rey en su madre Mejor vamos a la derecha por la 301 Ahí están dando Los paso, los mato Voy a lootear la cara Podemos ir por los materiales A la verga No se me fue y salto No me vanes pepa Pero por qué Pues salto No, yo lo de por qué me agarré No, yo lo de por qué me agarré No, 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 no Voy a agarrar a uno No, no lo de por qué me agarré No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Smart! 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 ¡Me cerras la puerta! Lleva llovido infierno ¿Tú por qué? Si hay otro espalda Si hay otro espalda No más digo que estuvo chistoso, pendejo No te enojes Luego, luego, chister ¿Tampoco si emocionaron? ¿A no ser? El chister no Todavía nos falta una ¡Smart! 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 Está bien, está bien Por primera vez en su vida No te enojes, chister Es puro botorreo ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Ahí! ¡Aquí no pierdas! ¡Muévete! ¿Cómo aquí, chister? Si hay sombrita ahí Simón, güey Está bien sabido que Está bien sabido que En la sombrita no puede volar Uy, esos son dos, güey ¡Son tres, güey! Ah, bueno ¡Uy, no! ¡Ah, ese es su otro equipo! ¡Ese era su equipo! El resto de su equipo wey creo que el equipo de Jolo wey mi aportacion a la pelea anterior fue que eran muchas granadas ya hagan eso ya lo agarramos los dos de hecho si mal esta roto esta roto esta roto el mirage wey Se nos fue como es posible que se nos haya ido Pobrecitos wey No, esta subida no me guste No, wey El mirage fue un tiro Ahí fue el otro equipo wey Ah no, ese es el mirage Pero ahí viene el otro equipo wey ¿Nos holdeamos? Si, de madre Vente por acá Ahí van, ahí van eh ¿Nos meto por de frente? Simón Hey, yo no creo aquí wey Es el mirage, es el plan del mirage Simón No, 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 es Israel, es Israel Hice mi chico de aquí Laять Es cruz Cerre Sí, un ран,� doesn't know Si eso ya Tienes Ктоv по acá ¿Quien queda el? Se agarró el toque Bueno aquí sí hice algo Dejen algo culeros ¿Quieren un phoenix? Tengo tres Sí, 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 dame uno A ver... ¿No hay ligeras, güey? No hay ligeras Ahí ligeras Ah, gracias No sé si ya son los que tiro existen Pero hay arida Vamos, vamos, vamos Ah, caray Let's go Sí pasa Sí pasó Finalmente calculado Tengo nuestras próximas víctimas Es que no hay donde levantar la boca Acá, ¿verdad? Podemos ir una casita de acá A las del monstruito No creo Ajá, acá la orilla Ah, esa que está acá Sí, ¿no? Las de enfrente de la boca, ¿no? Sí Es que estar en medio Como que no está tan chido Solo que todos quieren acá arriba Uh... Y creo que ni puertas hay, ¿eh? Tienen un pedazo, güey Otra, les doy mi pedazo Uh, voy a ir a craver Ese güey La pensó, güey Esa cosa ni ese daño había ¿Ya la utilizaste? Ya Pues nunca Nunca usé esa madre Entonces, no sé Es 140, güey Qué asco Me falta de energía, güey Ah, es loco, güey Me hubiera dicho Y le ponía el porte La neta Porque era de cada quien ¿Qué otros, güey? Pues son los que venían Nomás de... Que me faltan balas, güey Le di 24 Sí, 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 sí Te voy de ahí ¡Ay! Me llevaste Me paniqué, güey ¿Qué pedo? ¡Vamos! No, 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 atrás Oye, 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 oye ... malos billones de herro Me caerlo ¡Aquí me la quesa! ¡No, tengo que hacerle ¡No, te ayúden! ¡No, te ayúden! ¡No, te ayúden! ¡No, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Así hay, empatrimiento Así hay No, vamos 30, 40 40 ¿Merci десятos Cayeron acá atrás ¡Hay gente! ¿dónde? ¿me diste? no, nadie ¡La Valkyra esta al toque! la Valkyra esta a ver ya statistada ya vasi vasi ¿cuales? ¿éste Valkyra? ¿y eso vasi? ¡No me voy! ¿Dónde? ¡No! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Estás pidiéndonos? ¡No! ¡Pinche Rabbard! ¡No te rumbo! ¡Aquí güey! ¡Ahhh! ¡Logos arrojellos! Atterrón Jajaja ¡Muchas gracias! Están en el tercero Hay! Aquí hay uno No somos ¡Somos! ¡Las manos no hagan nada! 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 No 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 Me vale Toma Toma Yo no tienes un No 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 VIEJO, NO TENÍA DE UN SOLO FASTA NOOOOO NOOOOO Y le dimos como al pinche... al pinche Castro Me espanté Noooo güey Música Música